muy buenos días hoy día tenemos una sesión más de nuestro seminario libre ciudadanías contemporáneas esta vez hemos invitado a un colega y amigo Guillermo Lariguet de Argentina les presento a Guillermo Guillermo Lariguet es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina investigador del CONICET profesor asociado de ética del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional del Litoral tiene un reconocimiento, un premio Conex del 2016 por sus estudios de ética ha realizado estancias de investigación en México específicamente en la UNAM en España tanto en la Universidad de Alicante como la de Pompeo Fabra si no recuerdo mal y Austria ha dictado conferencias en diversas universidades de Argentina, Latinoamérica y España también en nuestro país, claro ha publicado diversos libros, artículos y capítulos sobre temas de filosofía moral, política y jurídica no voy a leer los innumerables textos de artículos que tiene publicado pero sí voy a mencionar algunos libros ya tiene ha publicado nuestro amigo dilemas y conflictos trágicos una investigación conceptual del 2008 encrucijadas morales una aproximación a los dilemas y su impacto en el razonamiento práctico en el 2011 virtudes ética profesional y derecho una introducción filosófica del 2012 la ética frente al espejo ensayo sobre literatura moral y derecho del 2020 y su último y reciente libro es el odio y la ira furias desatadas en la democracia actual del año 2013 permítame hacer una referencia porque es un texto creo muy valioso a los capítulos que contienen en el capítulo 1 el odio, distinciones, problemas, ejemplos y definiciones en el capítulo 2 la ira, distinciones, problemas, ejemplos, definiciones en el capítulo 3 la democracia frente al odio y la ira y en el capítulo 4 algunos desafíos para la democracia liberal y además incluye un apéndice donde él da cuenta de algunas observaciones que le han hecho a su trabajo lo cual creo que siempre es indispensable para la actividad filosófica y justamente para hablarnos un poco de su trabajo lo hemos invitado hoy día a Guillermo para que nos presente cuál es el papel del odio, de la ira dentro de las democracias y la política contemporánea Guillermo te dejo la palabra por favor puedes empezar Bueno, muchas gracias Miguel Ángel no es un acto de elegancia diplomática decir que tengo mucho gusto de verte después de casi 10 años aunque sea a través de una pantalla recuerdo ese casual encuentro en Buenos Aires en la Universidad de Lanús más o menos en un congreso de filosofía política donde creo que compartimos una mesa o por lo menos un aula y a partir de eso yo creo que antes ya teníamos intercambios sobre temas de ética inclusive de ética budista frente a la cual hablar del odio es precisamente un enorme desafío pero bueno el especialista en ética budista sos vos y bueno muy agradecido a todo el público aquí presente veo a algunos de mis estudiantes también a los que les agradezco su presencia a Sofía, a Diego a Franco a mi amiga Carolina y a todos los otros profesores y profesoras y colegas un abrazo bueno en lo que sigue si me demoro más de lo que voy a prometer me cortan o me avisan quisiera platicar unos 40 minutos 45 minutos que es el tiempo que parece prudente y por favor les ruego que unos minutos antes me avisen por si acaso y si termino tiempo bueno y luego podemos dar espacio a diálogos a preguntas a objeciones a lo que sea siempre que sea posible dentro de emociones serenamente planteadas las preguntas objeciones bueno yo recuerdo que hace unos 5 años mientras iba en el micro hacia Santa Fe viajaba para dar clases empezó a germinar en mí como suele pasar con los problemas filosóficos que valen la pena que en mi opinión son problemas que están atravesados también por coordenadas muy vitales y personales se me presentó se me presentó el problema del odio como un problema que era que me interpelaba a mí personalmente al que yo tenía que enfrentarme son procesos un poco misteriosos eso de cómo se presenta un problema filosófico porque los problemas suelen presentarse en filosofía como atravesados por una especie de niebla primordial en la que uno se va abriendo paso así un poco a tientas y ese problema cada vez se me volvió más acuciante y entonces empecé a tematizarlo a escribir algunos borradores inclusive en el ómnibus cuando me dirigí a Santa Fe en horarios vespertinos iba tomando notas y empecé a avanzar un primer manuscrito que fue solo sobre el odio recuerdo genealógicamente acá tenemos a un genealogista en algún sentido y y lo presente me acuerdo en la universidad litoral en el departamento de filosofía como una primera versión muy cruda o en todo caso más cruda que la que el libro que ustedes tienen en las manos yo pienso más bien en una especie de épica de la derrota yo siempre me siento derrotado frente a las respuestas que le doy a las preguntas que me hago y creo que el libro es más bien cuando el cineasta dice bueno corten pero no significa que la película acabe y después de presentar eso ese primer manuscrito en filosofía en mi departamento empecé a sentirme tironeado por algunas dudas muy esenciales y que básicamente tenían que ver con la ira es decir me parecía insatisfactorio haber abordado el odio de manera atómica sin considerar a un pariente ahora ese es parte del problema filosófico por lo menos un pariente cercano no estoy diciendo que idéntico al odio que era la ira bueno esto además sugiere que cuando uno trabaja sobre ciertos temas filosóficos emergen de manera concomitante problemas metodológicos es decir cómo abordar cómo abordar esos problemas en el tópico de las emociones las emociones uno puede estudiarlas de manera individual atómica aislada pero sabiendo que ontológicamente muchas emociones si no todas suelen presentarse para usar una metáfora de Shakespeare en legiones o en batallones o como diría más técnicamente pero también metafóricamente John Elster como alquimias de la mente es decir las emociones se alquimizan con otras emociones y entonces cuando uno habla del odio al rato se da cuenta que también debería hablar de la ira pero luego también se da cuenta que el miedo en algún sentido tiene algún papel que jugar el asco o lo que se denomina el sentimiento del asco e indudablemente con toda la complejidad y la ambigüedad que esto suponga también tener en cuenta algo respecto del amor recuerdo mis viejas lecturas de Melanie Clay de la teta buena y la teta mala el amor y el odio como unas especies así de parejas en tensión pero sin embargo el filósofo sabe que tiene una vida precaria finita y no puede acometer todas las empresas simultáneamente como el Aleph Borgeano y entonces es verdad que finalmente reescribí ese manuscrito dándome cuenta que la ira debía tener un papel descoyante y que otras emociones iban a aparecer allí como el miedo el amor o el asco pero que no iba a poder tratarlas bajo el foco de la luz con la misma intensidad a todas ellas entonces mi libro al que aludió Miguel y al que voy a hacer referencia o al que ya estoy haciendo referencia focalmente se concentra en el odio y en la ira en versiones posteriores pero también aparecerán al menos colateralmente algunas de estas otras o aparecen algunas de estas otras emociones que he mencionado bueno alguien podría decir que hay algo de de astucia de la razón lo cual es un poco paradójico cuando uno habla de afectos ya diré por qué pero hay una especie de astucia del espíritu o de la naturaleza o de lo que sea sea cual sea el lenguaje que escojamos de por qué un filósofo se ocupa de estos temas no parece un hecho episodico rapsódico caprichoso que Guillermo Lariguer en el cono sur si hubiera esas preguntas en un ómnibus que se dirigía al litoral de Santa Fe sino que hay muchos filósofos y filósofas o filósofes que están enfrentando este tipo de preguntas de hipótesis etcétera etcétera a lo largo del globo y esto como suele pasar en filosofía que cada vez que parece que ponemos el acento en algo le ponemos el impactante término giro y entonces bueno parece que hay un giro afectivo un giro afectivo en la filosofía yo diría en casi toda la filosofía pero especialmente en áreas como la filosofía política la filosofía moral ni hablar de la estética donde clásicamente las apreciaciones artísticas han tenido que tener una teoría del sentimiento es decir que hay evidentemente una especie de mayor atención a los afectos hay diversas maneras de historizar este giro aunque sea un giro y parezca algo repentino ya tiene una cierta historia hay estudios ya en la literatura contemporánea sobre los afectos de manera muy prominente y no solo en una tradición filosófica sino prácticamente en todas las tradiciones filosóficas hay una atención a los afectos renovada que ha dado Pablo a la expresión giro afectivo es la tradición analítica en la que más o menos yo me muevo blanda o ecuménicamente digo esto porque siempre me sentí como un filósofo en diálogo con otras tradiciones y también desde luego en esas otras tradiciones en la tradición marxista en la tradición fenomenológica en la tradición existencialista o neoexistencialista hay una reverberación de este giro algunos pensadores o pensadoras sostienen que este giro podría temporalizarse con la profunda influencia que ha tenido el feminismo contemporáneo en la teoría moral en la teoría política y en particular en una derivación subsecuente que se conoce más o menos con el nombre de estudios queer o estudios sobre la rareza que sería una traducción no sé si muy buena para lo que estos grupos quieren menta es decir parece que estos temas del feminismo y de lo queer ameritaban un giro hacia los afectos pero esto prontamente se salió de ese marco primigenio si esta temporalidad fuese cierta y empezó a abrazar prácticamente todo tipo de temas desde la decisión de qué candidato votar o no hasta un conjunto de temas prácticos que se percibe moralmente cuando se percibe algo como incorrecto o injusto y un sin número de cuestiones la amistad la amistad política la enemistad un variopinto elenco de tópicos son atravesados más allá de esta presumible preocupación primigenia por el feminismo y por lo queer además aquí ya habría que hacer un primer matiz este giro sigue siendo un giro polifónico y por lo tanto de voces que pueden estar en tensión que pueden estar en discordancia porque también los afectos se utilizaron de manera bastante esquemática para señalar por ejemplo que bueno que las mujeres eran muy emocionales mientras que los varones éramos más racionales por ejemplo ese tipo de dicotomías o de dualismos de que esto tenía que ver con lo pasivo la emoción con lo pasivo con lo que nos pasa y eso le ocurre a las mujeres de maria idiosincrásica mientras que los hombres somos activos somos agentes etc. todo esto es tremendamente brutal crudo por supuesto pero eso prontamente tenía que vincularse con otro gran tema metafilosófico sobre las emociones y es que relación va a tener una teoría de los afectos o de los afectos como piezas o de las emociones o de los sentimientos ahora estoy usando estas palabras de modo intercambiable sin que nos ruboricemos mucho con lo que también genéricamente llamamos la razón o lo racional o antiguamente el lobo el discurso los argumentos las razones para pensar para actuar y por esto no parece meramente casual que muchos estudiosos del giro siempre tengan como una especie de prevención preliminar argumentando que las emociones son un complemento de la razón o que la razón es un complemento de las emociones por si acaso por si acaso alguien piensa que cualquier introducción de los afectos en la práctica social o en el discurso ya estuviese amenazando a lo que genéricamente podemos identificar como lo racional bueno si hay una parte en que sea oscuro o me interrumpen por supuesto ahora esta idea de giro en la que se enmarcaba esta investigación mía estas primeras preguntas focalizadas insisto sobre todo en el odio y la ira podrían hacernos pensar rápidamente que esto es una moda y bueno una moda inclusive que habrá que ver hasta cuándo hasta cuánto dura ¿no? por ejemplo Heidegger pensaba que el positivismo era como un sarampión que iba a durar un tiempo y probablemente fue cierto del positivismo lógico pero no no del positivismo en bloque entonces no sabemos cuánto dura esto pero lo que sí sabemos creo es que por más énfasis que pongamos en la novedad a través del uso de la palabra giro los afectos siempre en mi opinión esta es mi opinión podemos discutirla luego fueron una preocupación filosófica desde hace más de 2500 años es decir no es algo que solamente podamos anclar temporalmente en los estudios feministas o queer sino que el tema de los afectos las preguntas filosóficas sobre los afectos en la vida moral en la vida política han estado presentes prácticamente siempre hasta donde yo sé por lo menos en la literatura filosófica occidental y bueno basta basta recordar que según Peter Sloterdijk el filósofo alemán en un libro que se denomina ira y tiempo la primera palabra de occidente fue ira bueno esto quizás sea un poco retórico pero es verdad que en Homero los versos arrancan con la furia del pélida Aquiles furia es otra palabra que solemos usar como sinónima de ira que es una derivación más latina que la encontramos por ejemplo en los tratados de Seneca sobre la ira o de ira verdad la primera palabra de occidente Remo Bodei el notable filósofo italiano tendrá también un trabajo sobre la furia y basta leer el tratado de retórica de Aristóteles para ver que Aristóteles que era una especie de analítico de la época tiene una sistematización bastante ya fina incluso en términos empíricos de emociones o de afectos y ya allí aparecen definiciones de odio y de ira por lo tanto si hay definiciones de odio y de ira es porque ya metodológicamente se asume que son cosas diferentes y un punto de mi libro que no es tan fácil ver la diferencia siempre que el filósofo se conduce sin prisa si el filósofo se conduce con prisa bueno le tira el montón pero odio e ira esa es parte de la excavación conceptual de mi libro son emociones que tienen algunas relaciones mutuas intrincadas pero entonces volviendo a la cuestión histórica no es cierto que los afectos no estuvieron presentes prácticamente siempre y acabo de recordar al estoicismo romano con Seneca pero también podríamos hablar ya en la filosofía moderna de un interés en Descartes en Leibniz en Spinoza ni hablar en la ética demostrada según el orden geométrico donde ya hay también definiciones de odio y de ira en el tratado político también aparecerá el odio y la ira es decir en el campo moral y en el campo político en Adam Smith hay una teoría de los sentimientos morales en fin es decir y estamos hablando de primero de la vieja poligriega estamos hablando de la moderna estamos hablando del estoicismo romano y no de los estudios feministas de los años 70 u 80 de acuerdo entonces bueno esto nos muestra esta quizá una tesis más débil de mi libro porque no soy historiador de la filosofía de que de que la historia de la filosofía más bien es una historia de superposiciones capilares donde donde todavía hoy hay esquirlas homéricas digamos en las sociedades contemporáneas y esto parecería extraño en sociedades como las homéricas donde el sentido del honor era quizá la gran emoción estelar y asociada a esa emoción o sentido del honor estaba la furia del pélida aquí ya veremos de qué tipo de ira se trata conceptualmente esa furia del pélida pero el honor hasta no hace por lo menos en Argentina unos 50 o 60 años atrás el honor era un valor en el código penal al punto que había un delito que era el delito de duelo gente que se batía por el honor y en algunos delitos o tipos penales el honor era una causal el honor de la mujer mancillada o el honor del varón traicionado me estoy refiriendo a vieja figura como la infidelidad que era también un delito y nuestras constituciones y esto es muy curioso incluso las más liberales que por lo tanto ya habrían purificado sus elementos homéricos el honor sigue estando en las constituciones como un valor atrincherado a tutela el derecho al honor quizá asociado con la idea del derecho a la propia imagen a la intimidad a la dignidad o lo que sea por lo tanto la historia no parece tan museísticamente lineal y sucesiva sino más bien a veces se superponen capas bueno ese fue un poco el marco si se quiere histórico hermenéutico de mis preocupaciones el siguiente paso sería el siguiente digamos ¿por qué el odio y la ira? ¿por qué? bueno yo creo que es un buen trabajo del filósofo una y otra vez siempre que pueda recapitular ¿qué lo llevó a hacerse unas preguntas? como una especie de autogeneología ¿no? ¿por qué me hice estas preguntas? ¿por qué me hago estas preguntas? y eso posiblemente un aspecto no el único un aspecto si se quiere colectivo público que me circunda los filósofos tenemos alguna especie de ontología del presente estamos circundados por una atmósfera que tiene una temporalidad cultural y nosotros somos un poco antenas si funcionamos bien de eso y en creo esto puede ser muy petulante a lo mejor las antenas no funcionan bien pero yo creo que mi intuición primitiva era que hay algunas pasiones más democráticas que otras digámoslo así de manera genérica inclusive habría algunas casi antidemocráticas ¿verdad? y esto podría ser una eventual clave de bóveda crucial para ver luego cómo distinguir el odio y la ira no en un sentido meramente analítico sino en un sentido políticamente más operativo aunque políticamente operativo no significa exento de problemas yo siempre tiendo a ver problemas en todos lados siempre digo que para mí mis preguntas están en un campo minado en cualquier momento me explota el piste entonces pero esa fue la intuición digamos de origen y probablemente había algún aspecto muy biográfico muy vital de un sujeto como yo que siempre tuvo que trabajar sobre su ira personal una ira personal que él o sea Lariget reconstruye quizá esto está atravesado por el autoengaño otro gran desafío a la razón práctica por un cierto sentido de lo justo que cree Lariget que tenía y que lo llevaba a veces a la ira un sentido de lo justo y una pregunta inmediata es si a veces ese sentido no puede estar muy exacerbado y esto no es casual y por eso algunos estoicos romanos invitaban a algo que parece bastante irritante invitaban a suspender el sentido de lo justo esto puede ser chocante si uno hace una especie de lectura rápida lineal de un liberal conspicuo como John Rawls que en su teoría de la justicia del año 71 cuando define a las personas que van a encastrar con su sistema justo uno de los poderes morales con los que él rodea ese concepto de persona en un sentido muy normativo es que son personas con un sentido de lo justo y aquí el viejo estoico invita a veces a apagar o a pausar el sentido de lo justo ¿por qué? porque a veces el sentido de lo justo puede llevar a la isla ya esto volveré a esto ahora simplemente lo estoy enunciando entonces volviendo un poco a la raigambre primordial del libro estaba el aspecto personal pero el aspecto político el aspecto político de que puede haber algunas emociones más democráticas que otras y quizá algunas decididamente antidemocráticas luego también fue apareciendo algo también de una tupida complejidad que es ese par dicotómico tremendamente polisémico contingente mutable que es el par derecha izquierda el par derecha izquierda que además nos introduce otro desafío metodológico a los filósofos que queremos hasta donde podemos hacer filosofía y no algo puramente ideológico porque derecha e izquierda también tienen un clivaje ideológico y son términos que como ya bovio clásicamente observo son términos que se vuelven a veces intercambiables mutan tremendamente polisémicos entonces podría haber cosas como inclusive gramchianos de derecha y nischianos de izquierda y todo esto podría ser conceptualmente posible para volver el mundo diabólicamente más difícil para el filósofo que quiere distinguir parsimoniosamente y no distinguir por distinguir no distinguir como diríamos vijaintenianamente porque nos interesa que la hélice gire sobre sí misma sino que nos interesa que la hélice se friccione con el mundo ese mundo donde hay esas cosas raras derecha izquierda nischianos de izquierda y gramchianos de derecha y que me interesaba a mí también de manera al principio oscura y quizás con un poco más de luz luego ver en qué medida el odio se vinculaba y la pregunta luego es cuál es el estatus de ese vinculaba con la derecha mientras que la ira con la izquierda esto porque esto ya vuelve a la distinción no meramente conceptual sino también con rivetes prácticos ya hay algo en el mundo con consecuencias políticas si uno tiene odio si tiene ira las identificaciones parece que son distintas las autocomprensiones políticas son diferentes por mucho tiempo casi casi estuve al borde de un gran peligro creo que de pensar que la relación entre odio y derecha era muy lineal y analíticamente necesaria mientras que la relación entre izquierda y ira era lineal y límpidamente necesaria pero luego me empecé a encontrar con contraejemplos muy vistosos y muy numerosos y muy copiosos y el mundo que parecía blanco y negro se me volvió multicolor y entonces no pude establecer esas relaciones esquemáticas y necesarias ¿verdad? sino en todo caso y esta fue una tesis un poco digamos conjetural de mi libro relaciones más bien promediales disposicionales de cierto tipo de odio parece que en general suele vincularse con cierto tipo de derecha y que ciertos tipos de ira con cierto tipo de izquierda no son conexiones necesarias no pueden serlo no pueden serlo porque creo que no pueden serlo porque uno de los enormes desafíos que tiene un filósofo político diría que también el moral pero en la filosofía moral se nota menos porque los filósofos morales todavía pueden ser muy kantianos pero en filosofía política no se puede ser tan olímpicamente kantianos porque lo político es lo contingente por excelencia esta es mi opinión es lo contingente por excelencia y esto traza un gran promontorio entre el filósofo político y el mundo el mundo de lo político porque si el filósofo quiere encontrar verdades estables quiere hacerlo sobre la base de cosas que se están moviendo en el mundo por esa natural esa turbulentamente contingente pero pero que además esa contingencia está a la vista verdad es decir en Chile podemos estar tomando el metro y buscando reformar radicalmente la constitución y diez meses después podemos estar consagrando a la derecha más extrema pinochetista para que no cambie nada en la constitución y esto puede pasar en un año y ese es el campo del que se ocupa el filósofo no solo el científico político y entonces es mucho más difícil hacer filosofía política que metafísica en este sentido digamos no es tan fácil rodear la propia casa de un mobiliario de Estado bueno entonces yo conjeturé que podía haber relaciones más bien promediales disposicionales quizá abundante en el número pero con contraejemplos entre estas emociones y ciertas caracterizaciones que hago que hago de la derecha y de la izquierda luego podemos regresar a eso el tercer punto es como ya lo preanuncié que el odio y la ira aunque cuentan con sendas definiciones a lo largo de la literatura filosófica en la historia y que por lo tanto hay una apuesta a su diferenciación analítica son emociones que a veces se confunden ontológicamente y conceptualmente o que por momentos no es tan fácil discernir que más quisiera uno que discernir todo limpiamente que aplicar el método socrático de manera impecable ¿verdad? pero esto es lo que vuelve a mí me parece particularmente interesante una investigación de esta clase la dificultad que entra y para rodear esa dificultad una estrategia de mi libro fue una estrategia combinada ¿entre qué cosas? por un lado entre ejemplos a los que acudo en el libro haré mención a algunos de estos ejemplos prontamente y y a las caracterizaciones conceptuales que esos ejemplos me evocan a mí o me van conduciendo a mí y lo que puedo adelantar ahora no a priori porque me fui dando cuenta al pensarlo es como si hubiese casos de ira y de odio puros que yo llamo básicos o en sentido básico que son los más fáciles de diferenciar y luego hay casos camuflados que no parece así en el libro me di cuenta pensando de estos últimos días casos camuflados de odio de ira y casos que yo llamo en el libro mixtos o derivados o derivados y esto también tiene una especie de reverberancia metafilosófica en el sentido de que no siempre podemos distinguir nuestros conceptos de interés en términos de condiciones necesarias y suficientes de aplicación entonces uno toma un aspecto del mundo lo muerde y lo muerde lo escupe y dice tiene las propiedades P, Q y R se le aplica limpiamente el concepto X y si tiene las propiedades T, D y E se aplica el concepto Q es como si el filósofo quisiese siempre andar por un supermercado de las ideas entonces bueno lata de tomate Campbell a la derecha lata de arveja Arcor a la izquierda eso no es tan fácil con los temas de la filosofía porque a veces en la práctica en el mundo real las cosas tienen propiedades muy diferentes y se combinan de maneras disparatadamente diferentes y entonces no podemos subsumir limpiamente así sin más un hecho en un concepto es más sucia a veces esa transición del hecho o del dato al concepto y esto lo dio Wiggenstein con la idea de aire de familia a menos que el filósofo sea una especie de defensor del lecho de Procusto que meta los hechos del mundo a la fuerza para que encajen en esa cama o ese lecho Procustiano al riesgo de deformar la comprensión del fenómeno que se intenta entender por eso esta distinción que hago entre casos puros derivados mixtos camuflados no es un intento de responder a una lógica de condiciones limpiamente necesarias y suficientes sino que convive mi comprensión con la idea de que habrá casos más cercanos al odio y casos más cercanos a la ira y esto es compatible con el aire de familia del que hablaba Wiggenstein decir cercano no es decir que el caso se deduce del concepto que se subsume de manera pura esto es un tema muy técnico pero necesitaba necesitaba decir y bueno ¿cómo se puede mostrar esta especie de de prurito técnico? bueno que uno puede encontrar casos bastante nítidos de odio por ejemplo el que yo abordo con el término aporofobia o el de los aporófobos es decir de los que tienen una extrema fobia al pobre hay un libro de Adela Cortina que yo empleo justamente para para abordar ese tipo de casos y ahí vemos lo que señale al comienzo de la charla de hoy las alquimias ¿no? entre una fobia o miedo extremo o un asco proyectivo extremo puede tener manifestaciones fenoménicas de odio ¿verdad? y ese es un tipo de caso bastante básico de lo que yo me atrevo a llamar odio en sentido básico este en cambio hay casos más camuflados ¿no? es decir camuflados por ejemplo por la emoción del amor entonces uno de esos casos o ejemplos a los que yo apelo en el texto es el de con mis hijos no te metas que es un movimiento social pregnante en Argentina que particularmente se ha opuesto de manera sistemática a la aplicación de la ley de educación sexual integral sancionada en democracia que permite con muchos recaudos cuidados pedagógicos ir introduciendo voy a usar un poco una idea fucoltiana un cuidado de sí de los niños ¿verdad? entendiendo cuestiones que no tienen que ver con la sexualidad como pornografía sino con la sexualidad en un sentido políticamente razonable y sin embargo este grupo bajo el camuflaje del amor a sus hijos que no dudo que hay un amor a sus hijos hay un tremendo odio a lo que representaría esa ley simbólicamente y esa ley representaría lo raro o lo desviado lo antinatural etcétera estoy ahora planteando de manera muy genérica esquemática el ejemplo con mis hijos no te metas y luego tenemos casos más que yo llamo un poco derivados como verán esta clasificación no es de un Aristóteles loco o de un Sócrates loco que está pensando insisto en las distinciones puramente mentales de las cosas sino que estas distinciones tienen productividad política y complejidad política por eso a mí me interesa esa correlación entre conceptos y consecuencias políticas por lo que voy a decir ahora por ejemplo casos ya menos puros más derivados son los que yo trato bajo el acápite de feminismo radical o transfóbico y Pache mi colega Luciana Zamame que ahora no no está presente cierto veganismo radical también la palabra radical es muy importante para entender mi posición digamos en ambos ejemplos que yo además a los que para presentar esos ejemplos acudo a correlaciones fácticas es decir no hago experimentos mentales en el libro cuando abordo estos ejemplos bueno hay parece casos de feminismo muy radicalizado donde la comprensión digamos epistémica del sujeto que tiene que encarar la lucha política el concepto mujer se radicaliza a tal punto que la idea ahí es que mujer se nace no se hace como diría Simón de Beauvoir y por lo tanto aquellos sujetos que se autocomprendan como mujeres pero tengan pene por ejemplo un trans estos sujetos tienen que estar excluidos de la lucha política y esto se podría traducir como transfobia o trans odio no estoy con esto tampoco queriendo simplificar la enorme complejidad conceptual que tiene la discusión sobre estos temas del feminismo y de las dimensiones metafísicas epistémicas y políticas del sujeto siempre que haya una filosofía del sujeto porque también tenemos filosofías que han dejado hasta un lado de acuerdo pero para que se vea como lo que parece que empieza como ira como justa ira ya voy a hablar de la justa ira pronto o indignación por las opresiones en justicia con ese colectivo llámese feminista podrían haberse podría a veces tener derivas derivas de odio en un sentido que yo en el libro para ya ir luego perfilando lo que es lo que entiendo como la derecha preocupante llamo derecha pospacista esto es que los movimientos que noblemente pueden comenzar estando motivados podrían tener derivas a contrapelo de las premisas iniciales y esto tampoco es muy extraño porque la ira reconocido yo diría casi universalmente por los filósofos y las filósofas es una emoción por lo menos potencialmente inestable potencialmente inestable y por lo tanto por definición podría tener derivas que ya no serían de ira pura y por eso para esos casos yo reservo la expresión odio en un sentido derivado porque no solo hay un plurito analítico sino también una captación de la complejidad de lo político de grupos insisto que empiezan lo digamos al menos por mor de la argumentación motivados por la ira pero luego podrían tener derivas digamos así posfascistas me van siguiendo ¿verdad? bueno ¿cómo define Aristóteles a la ira? y al odio bueno la ira para decirlo de manera simplificada es un tipo de emoción que aparentemente capta algo externo injusto si esa captación es correcta o verdadera no se trata de una ira sin cualificación sino de una ira con cualificación esto es de una ira justa o justa ira a veces cuando hablamos en un vocabulario más político solemos usar también la expresión indignación y por eso hubo un movimiento en España los indignados los indignados indignados con justa causa esta tesis para Aristóteles que es una tesis no meramente conceptual sino también normativa porque Aristóteles no hace una psicología cognitiva pura como harían hoy los neurocientíficos sino una psicología normativa porque Aristóteles no nos dice solo lo que sentimos sino lo que debemos sentir para no ser viciosos para ser virtuosos acá hay una noción muy poderosamente normativa que es la de virtud entonces él necesita distinguir la ira del vicioso esto es del que es iracundo es decir el tipo que tiene ira todo el tiempo el incontinente que por lo tanto carece de criterios para discriminar cuando enojarse debidamente en cambio la justa ira es del que se enoja debidamente por lo injusto esta definición de Aristóteles pone una piedra fundamental en la filosofía política creo para siempre porque es lo que nos va a permitir discutir todas las complejidades de la ira política y de la ira personal ¿verdad? ahora ¿por qué decía yo al comienzo insistentemente en que también desde el punto de vista conceptual es un poco barroso discernir odio de ira? bueno si uno lee el tratado ético de Spinoza cuando Spinoza define al odio Aristóteles también define el odio dice un sentimiento algo así Spinoza ahora no lo puedo citar con toda la literalidad precisa pero lo voy a parafrancear un sentido de tristeza un sentimiento de tristeza asociado con una causa exterior cuando habla de una causa exterior y en el tratado político aborda la indignación era realmente como dice Jonathan Israel era un verdadero ilustrado radical Spinoza yo creo que era el ilustrado democrático más genuino que tenían los ilustrados el que era menos esotérico que Montaigne coqueteaba menos con los poderes establecidos era un jugado como decimos en la Argentina bueno en el tratado político la indignación como un odio colectivo fíjense como un odio colectivo pero progresista acá empiezan a complejizarse las progresistas y estas definiciones epinocianas aristotélicas etcétera son concepciones que heredamos los filósofos de hoy y y por eso encontraremos resonancias de estas definiciones en los trabajos por ejemplo de Clarisa Leonard una politóloga rosarina en Diego Tatiana un filósofo político de Córdoba o en Cecilia Abdo Férez una filósofa política de Buenos Aires todos tematizando el tema del odio y de la ira y de su redituabilidad política perdón que conectar la batería de la computadora ahora sí por ejemplo otro colega Guillermo cinco minutos más ok voy tratando de terminar quería decir varias cosas más sobre los desafíos pero en todo caso en la conversación con ustedes voy a tratar de redondir pensé que iba me quedaba más perdón me apasioné demasiado por ejemplo otro colega no filósofo sino pero no por esto no con intuiciones importantes en los estudios literarios como como Gabriel Giorgi en un libro que debe tener unos dos o tres años de publicado Las vueltas del odio se llama ese libro habla de un odio de los grupos oprimidos es decir de los grupos con los que se hace injusticia arrancamos de Aristóteles de una justa ira de los grupos oprimidos o desaventajados con los que se con los que el sistema puede ser injusto por ejemplo el colectivo feminista y habla de un odio liberador de un odio colectivo liberador el tratado político de Spinoza varios siglos antes pero un odio dice él que sublimó o que se quitó del medio la búsqueda de eliminación del otro que este parece que es un rasgo fuerte del odio a diferencia de la ira la búsqueda de supresión o eliminación del otro el otro es mi enemigo debe ser suprimido si no puede ser suprimido físicamente al menos discursivamente esto se ha vuelto mucho más complejo en las sociedades democráticas con la cultura de izquierda y derecha alquimizada cuando hablamos de la cultura de la cancelación y del alcance de lo políticamente y mi hipótesis que cuando Gabriel George está hablando de un odio sublimador de la eliminación del otro la mejor forma de seguir preservando las cosas y no por empacho analítico puro es que no es un tema de palabras sino de conceptos no es odio sino que debería ser ira esto no significa que la ira como asumí hace un rato por ser inestable no tenga dificultades en definitiva voy cerrando porque en todo caso podemos dedicarnos todo lo que quieran a profundizar lo que quede pendiente mi intuición en el libro es que la ira del puntista de sus desafíos para la democracia y por ende de su tratamiento democrático es mucho más democrática si vale el pleonasmo mucho más interesante y potente en términos prácticos de práctica de mejoramiento de nuestra democracia con problemas con complejidades con contraejemplos seguro con inestabilidades con sinuosidades que el odio pero esa es una ventaja me parece de la ira frente al odio el odio en cambio es una pasión tendencialmente antidemocrática que es compatible con la comprensión de ciudadanías o de pueblos si nos desplazamos el concepto de ciudadanía y el concepto de pueblo mucho más excluyentes que incluyentes es decir hacemos pueblos pero en contra de en contra de los inmigrantes en contra de de los que tienen un color negro por cuestiones raciales en contra de son pueblos cerrados pero por supuesto admití con la ira que la ira tiene sinuosidades digamos si si la justa indignación de los oprimidos lleva a definir una hegemonía política que para persistir en el tiempo necesita de un enemigo también tenemos hay algo crujia y que obliga a las teorías populistas a redefinirse todo el tiempo bueno no quiero entonces si ya me pase cierro acá y estoy a disposición de del arsenal de balas que quieran dirigirme gracias gracias Guillermo nos has planteado varias ideas para poder empezar la conversación y a partir de ahí también este algunas cosas adicionales que puedas desarrollar eh dejo abierta primera la en esta primera ronda para que puedan hacer sus preguntas los presentes en el en este eh formato zoom y después ver si hay preguntas en el facebook eh marco creo que quieres preguntar si muchas gracias Guillermo era era muy interesante se veía el título muy prometedor y esto ha sido confirmado plenamente con tu con tu exposición yo quería hacerte unos comentarios este a propósito de lo que habíamos estado hablando antes de la exposición que era esta esta beta melancólica que es algo que estudio particularmente entonces este igual igual en esa línea ¿no? de de cómo es que uno puede encontrar en determinados artefactos culturales este potencia explicativa ¿no? entonces por ejemplo en el museo del prado por decir algún espacio está la mesa de los pecados capitales y está hay una cosa interesante ahí ¿no? hay un término aschidia es un término antiguo ¿no? que tiene que ver con el aburrimiento y entonces la aschidia o el tedio ¿no? y la aschidia este aparece referida alrededor de los siete pecados capitales y es con la que tienen más dificultad los asistentes al museo del prado para decir ¿qué diablos es esto? ¿no? porque no lo entienden normalmente porque es latín lo demás y se entiende y ira en fin todo lo demás entonces este es muy curioso como la aschidia tiene una conexión con el aburrimiento y luego hay un filósofo sueco Svensson que habla precisamente a inicios del siglo XXI de la filosofía del tedio o del aburrimiento y precisamente rescata a la aschidia en uno de sus capítulos y luego Ross Velasco ha hablado muy recientemente y tiene una Ross Velasco es una filósofa española ha hablado del aburrimiento como el motor para explicar fenómenos como el que tú comentabas de Chile pero desde el aburrimiento y por ahí creo que tengo el enlace lo voy a compartir en un ratito de Ross Velasco entonces y dice algo así como creo que el artículo es el título cuando uno está aburrido se puede dar a la botella pero si un país se aburre puede haber una revuelta entonces mira esa entrada una entrada diferente y la otra cosa que me llamó la atención también era esta cuando Habermas hace esta lectura de Rawls a propósito de su transición de teoría de la justicia a liberalismo político habla precisamente de algo que a mí me da muchas luces el experimento mental el experimento mental que está a la base del velo de la ignorancia de teoría de la justicia como troca en la necesidad de que las digamos estos espacios de doctrinas comprensivas se pongan de acuerdo para ver cómo llevamos adelante la justicia en el plano social y ya no es una cosa asociada al individuo sino que se convierte en algo donde las doctrinas comprensivas y dentro de las doctrinas comprensivas las religiosas en particular comienzan a jugar un rol importante y eso se conecta precisamente con eso que conversábamos también hace un rato que es esta presencia de lo que yo comentaba hace dos jornadas aquí mismo en el seminario de la política religiosa o sea de cómo es que en el plano fascista hace cien años se hablaba de la religión política se decía el duche el fascismo es una religión política bueno pero cien años después pareciera más bien que se ha invertido la figura y que hay una política religiosa y que esa política religiosa va de la mano con varios elementos por ejemplo creo que Inverso que es argentino también que ha escrito fenomenología de lo inaparente habla del giro ontoteológico muy reciente desde el espacio fenomenológico y también hay estos giros que son por ejemplo el giro analítico o el giro también pragmatista que van alineando las naves en relación a esta política religiosa además de la historia de las emociones que también le pone más sabor a esto que tú has comentado de por qué los afectos los sentimientos y las emociones son ahora tan importantes dos cosas finales la deriva de los indignados yo pensaba cuando te escuchaba en una joven saharaui que la entrevistan hace dos tres años en una plaza madrileña a propósito de un acuerdo entre España y Marruecos y ella en un momento muy performativa también dice algo así como es que no es posible que España esté apoyando a Marruecos y ¿qué le he hecho yo a este mundo para que me trate así? lo dice de manera descarnada y ya eso ya no es la indignación necesariamente en el plano social sino que ya dialoga con esta cultura digital con estos elementos donde términos claves en la cultura digital son épico humillado ¿no? o sea le están metiendo más carbón pues precisamente a todos estos elementos que tú que tú comentabas cierro con lo siguiente mira este hay un texto que a mí me ha dado muchas luces que es de Alain Devoto de variedades de la melancolía donde él hace un distingo entre votantes melancólicos y votantes románticos dice que estarían de alguna forma trascendiendo a el plano izquierda derecha y mira lo que comenta dice el romántico creo que un mundo mucho mejor podría estar a la vuelta de la esquina si tan solo se tomaran medidas audaces y rápidas si llegáramos a un acuerdo o lo desecháramos si empezáramos una guerra o la termináramos los románticos consideran que un cierto grado de impaciencia es un recurso vital para gobernar una nación puede que tampoco piense en demasiado mal de la ira después de todo puede ser demasiado indulgente al romántico le entusiasma cómo podrían ser las cosas idealmente y siempre juzga lo que existe actualmente en el mundo con el rasero de una alternativa mejor imaginada la mayoría de las veces el estado actual de las cosas les provoca una intensa decepción al considerar las injusticias prevaricaciones compromisos y timidez de casi todos los gobernantes también habla de los melancólicos pero creo que de eso podremos conversar ya en otro momento y de seguro que será un placer poder seguir en contacto contigo gracias Guillermo un abrazo uy bueno me has dejado pero con un nivel de ansiedad y de gratitud y de expectativa de que podamos a partir de ahora entablar un diálogo y te pido urgentemente me mandes esos materiales a mi mail por favor y que iniciemos junto con el profesor Miguel Ángel y quienes quieran sumarse un diálogo que inclusive fructifique cosas que podamos escribir y pensar juntos porque bueno es más confieso que sobre algunos tramos de tus interesantes comentarios he aprendido mucho y estoy urgido a profundizar en varias puntas que me has dejado abiertas por lo pronto quisiera responderte en grandes trazos algunas cosas que me sugiere tu intervención sin pretensión de agotar la riqueza de tu comentario primero algo sobre la melancolía yo no soy un estudioso de la melancolía como vos así que estoy deseoso de que me compartas estas investigaciones pero recuerdo ahora que Enzo Traverso uno de los principales como vos sabes bien historiadores del post fascismo tiene un libro que se llama La melancolía de la izquierda donde me acordaba al escucharte de eso donde la melancolía él la retoma como un sentimiento productivo como un afecto productivo para recuperar aquellas banderas que la izquierda ya dejó dejó en el camino entonces experimentando ese sentido de lo perdido uno puede encontrarse con lo que ha perdido y renovar la energía esto también ha merecido críticas dentro de ciertos movimientos filosóficos por ejemplo en Argentina hay una yo considero una lúcida filósofa política mucho más si querés vos a los Claude Lefort que a la izquierda de Traverso que ve como problemático recuperar este sentido melancólico de la izquierda porque ella dice que la izquierda ha tenido muchos problemas por los cuales se hizo bien en dejarla a un lado básicamente un estalinismo brutal y bueno Claudia Hill tiene un libro que se llama Silencio Cuba donde un poco arentianamente quiere defender la tesis de que los procesos de liberación pueden ser poco liberadores al final esto evidentemente es muy complejo pero esto es lo que me evocó tu tu referencia a la melancolía pero insisto que en este punto yo soy más ignorante y aprendería mucho de de lo que me has dicho respecto de la de la del aburrimiento lo que yo evoque cuando te escuchaba yo no he trabajado sobre el aburrimiento pero lo que yo evoque un poco fue espinosa que el aburrimiento probablemente en términos fácticos sea una emoción que contrae que más bien que ensancha el conatus ¿verdad? y por lo tanto el aburrimiento podría estoy pensando en voz alta y quizás estoy diciendo una estupidez pero en principio diría que quizás el aburrimiento tiene un problema de ser una pasión no muy democrática o que nos lleve a fortalecer las democracias no lo sé pero si una pasión que contrajese a lo espinosa me evoca esta tesis de François Dubé pasiones tristes que las pasiones tristes más bien que ensanchar la democracia lo que buscan es restringirla y me parece que si si es cierto no es meramente ideológico meramente matrix que el régimen hegemónico hoy político es el neoliberalismo quizás tengamos sujetos mucho más aburridos que antes porque si esos sujetos son contracompensados psicológicamente consumiendo mercantilizando su subjetividad y siempre insatisfechos por definición porque el consumo nunca va a ser suficiente y menos en los sectores más oprimidos tenemos un problema de tensión con pasiones más democráticas y quizás los griegos no hablaban de aburrimiento pero hablaban de apatía como a veces lo político puede ser tan agobiante que mejor retirarse al recinto privado y esto también es lo que tematizó Ana Arendt con las figuras del filisteo como precursoras del nazismo de grupos que veían su felicidad en el ámbito puramente doméstico y que por lo tanto se retraían de la vida pública y esto generaba un semillero más propio para la emergencia de un régimen autoritario no sé si estoy en una senda correcta pero esto es un poco lo que me ha evocado tu reflexión y quizás quizás el aburrimiento también es una pasión problemática para la teología porque hablando de pecado porque yo creo que santo Tomás que era un buey muy intuitivo decía cuidado con estar aburrido cuidado con estar aburrido gracias 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 marco gracias guillermo mientras se animan a hacer preguntas los que están aquí me acordaba guillermo cuando hablabas que el odio es una pasión más antidemocrática la obra del profesor Juan José Tamayo un libro del año 2020 que se titula la internacional del odio como se construye como se deconstruye que justamente iba más o menos por digamos poner los ejemplos que tú estabas teorizando en el sentido de que hoy ya tenemos una derecha extrema que se va contra todo discurso que tipifica como ideología de género feminismo personas musulmanas el movimiento LGTBI el matrimonio igualitario la interrupción voluntaria embarazo el laicismo el ecologismo y muchas otras cosas que por lo visto no son espontáneas este odio sino más bien una una organización también más internacional por eso la llamaba así la internacional del odio y en ese sentido me parece interesante ya esta teorización este aclaramiento que estabas formulando tú con respecto al odio como una pasión antidemocrática claramente excluyente pero además en el contexto peruano y como bien lo has anotado tú y también hay un comentario en el facebook de como estas pasiones se mezclan y en el caso en el contexto peruano en el contexto peruano hemos visto como esto también se mezcla con el cinismo político ¿no? bueno pues sí pues el estado ha reprimido de forma violenta grupos de ciudadanos especialmente el interior de la república provocando como 50 muertos pero no se hace cargo dice no no nosotros no hemos actuado así ¿no? hay como otro tipo de pasión que se mezcla con o que esconde el odio ¿no? el cinismo por ejemplo ¿no? y entonces eso me me llevaba de nuevo a ver que estas emociones estos odios por ejemplo no se presentan necesariamente de una forma clara definida en el escenario político hoy día ¿no? esa sería una una primera pregunta y la otra que te quería hacer era el de si la ira es la única emoción política es necesario hoy día y supongamos no supongamos que muchas veces se presenta un afán con ropajes también políticos como el populismo pero al final como se ha puesto ahí algunos ejemplos estos movimientos que si bien es cierto expresan una humillación detrás como diría Honneth por lo menos en algunos ejemplos incluyendo el de el de España los indignados no termina en plasmarse un un verdadero cambio político o o y entonces toda esta emoción pareciera que necesita de otros de otras de otras emociones o el concurso de la razón para que se sostenga a largo plazo y pueda tener un una concreción en la transformación política esta sería mi segunda pregunta como lo ves tú al respecto estoy fascinado la verdad y agradecido de que me hayas invitado porque uno se siente menos solo pensando estos temas además así que también te imploro como marco que me mandes ese material que me has citado de la internacional del odio por favor cuando puedas creo que hay dos o tres a ver si me olvido algún punto de lo que me has mencionado me corriges pero el primer punto es si yo te traduzco bien usaste el cinismo pero podríamos usar otras ideas me parece que la metáfora es que el odio tiene una máscara o puede tener una máscara que lo hace difícilmente discernible incluso un ojo atento como discernir la experiencia política el filósofo que está en su laboratorio de conceptos como hace para captar si esto es odio o no entonces vienen los fingimientos o los simulacros que vos ejemplificabas con el caso del actual gobierno peruano es muy interesante primero me detengo ahí y luego voy a las otras emociones que pasa con el cambio político pero primero voy a este punto porque en la segunda parte de tu alocución hay dos puntos primero ataco este o intento una de las cosas que yo noté al investigar sobre el odio en sus distintas variaciones ricamente fenoménicas es que el odio suele reunirse de una máscara de una máscara de no odio para que se entienda clarísimo lo que quiero decir vos tenés un sujeto odiante que suele mostrarse como impasible incluso como sereno argumentador frío y generalmente si revela alguna emoción es el cinismo fíjate que interesante y que crucial que buena observación que me has hecho porque me ayudas a pensar lo mejor de cuando yo lo pensé escribiendo el libro yo a ese odiador lo llamo odiador en sentido teórico lo digo un poco risueñamente porque para estudiar un poco al sujeto odiante me vi no digo que cientos pero si de escenas de videos en youtube de lo que yo olfateado como posibles candidatos a sujetos odiantes influencer youtubers particularmente en argentina hay dos o tres muy connotados que incluso escriben libros que llenan la sala del libro de la feria del libro de buenos aires es decir una sala prevista para mil personas en las que no caben mil personas y podríamos decir que al lado hay un premio nobel de literatura de Sudáfrica que no reúne ese número y estoy dando una descripción literal verdadera empíricamente y un tipo además con enorme influencia en latinoamérica estoy ahora apelando a la descripción definida pero si hace falta puedo dar el nombre y el apellido sin problema y es de mi provincia y vive en mi ciudad incluso me lo he cruzado alguna vez cuando vos lo ves a él en estos videos me estudié mucho estos videos el tipo parece como un teórico por eso yo uso un poco irónico risuñamente la expresión odiadores en sentido teórico para distinguirlo de lo que en el libro también un poco cáusticamente llamo odiadores prosaicos es decir el odiador teórico es ese que quiere mostrarse como un argumentador frío tiene una máscara pero además tiene una estrategia psicológica y es divide a las víctimas les incrementa su caudal de angustia entonces en vez de una feminista al frente tienen a una antifeminista que no lo sabe en vez de un antirracista el tipo que cree que es antirracista en el fondo es un racista y el odiador es el que le destapa su nouménica personalidad escondida lo escinde lo angustia y triunfa el odiador este este tipo de perfil de odiador o de odiante me recuerda un poco a Carl Schmitt cuando cuando era abogado y defendía a los nazis este ridiculizaba a los abogados oponentes haciéndolos quedar como histéricos como revulsivos y él siempre frío sereno es muy interesante además yo creo que habría que hacer una ya debe haber investigación de esto porque escuchándote a voy a marco me doy cuenta que hay muchísima más literatura de la que yo dominaba y eso que me pasé años leyendo pero debe haber o debería haber investigaciones sobre la relación entre derecha extrema y cinismo y sentido del humor la derecha suele ser el tipo de derecha post fascista suele manejar un sentido del humor muy ambiguo muy fino muy muy sutil y ahí la izquierda pierde generalmente porque el tipo de izquierda se enoja rápidamente tiene más ira se enoja se enoja y entonces es una especie púgil es más frontal quiere darte argumentos el tipo con ira con muchos problemas también me vi un montón de videos de programas de televisión donde había sujetos políticos con ira ¿no? y cuáles eran los descriptores que se usaban en esos videos mirá como fulano en lenguaje más vulgar más lunfardo argentino mirá como fulano le llenó la cara de dedos a mengano mirá como fulano le dio cátedra a mengano mirá como fulano sacó a pasear a mengano ¿no? verbos vulgares prosaicos para describir una especie de triunfo argumentativo contundente del tipo enojado no del tipo con odio pero del tipo que en todo caso no puede tener una máscara no puede ser cínico es más no puede a veces tener sentido del humor digamos yo conozco un notable filósofo político argentino al borde de las ambigüedades que en una charla informal en una escena Franco lo debe conocer y Sofía también este le decía gente de izquierda que tenía al frente ¿no? un buen schmittiano el tipo le decía el año 1978 que vos sabes muy bien Miguel Marco que era un año de la dictadura más feroz en Argentina el año 1978 un muy buen año futbolísticamente hablando ¿no? coma y con ese tonito gardeliano futbolísticamente hablando es muy interesante lo que decís y esto ya lo vio Plutarco hace más de dos mil años en su en su pequeño opúsculo sobre qué aprender de los enemigos ¿no? el odiador es un teórico se identifica al enemigo y lo estudia friamente por eso Sloterdil en la obra que mencioné al comienzo ira y tiempo el tiempo hace que la ira incube en odio y se vuelve frío en cambio el iro el aire es caliente la ira es caliente en general es el peli de Aquiles ¡oh! no la bravuconada ¡pum! saco la espada en cambio el odio suele tener esa máscara es muy interesante lo que has dicho lo segundo si hay hay dos puntos si hay otras pasiones que se necesiten para complementar o sustituir a la ira ahí no me queda claro podría haber dos variantes grandes y también si la ira digamos es suficiente en términos de pensar transformaciones políticas más o menos perduradas diría en lo que atañe al primer punto que sí que yo creo que acá viene una distinción que hace Marta Nussbaum en el libro La ira y el perdón que yo cito recurrentemente en mi libro en La ira y el perdón ella dice Nussbaum como liberal como liberal ¿qué es? no ve con muy buen ojo a la ira esto no la ve con muy buen ojo la ve empíricamente inestable la ve normativamente problemática ¿sí? porque puede obturar el cambio social consensuado estable digamos y por eso como buena liberal y congruente liberal que es propugna revoluciones políticas sin ira porque claro como me dijo a mí la profesora Graciela Viriela una notable filósofa moral que me antecedió en la universidad litoral amiga en un homenaje que le hemos hecho recientemente del cual Sofía y Franco son testigos me contestó en un paper de réplica a mí que Lariguet que defendía cierta productividad de la ira se olvidaba del régimen de Mao ¿no? y de los millones de muertos claro esto es lo que ve Nussbaum y lo que ven los liberales por algo de nuestros diccionarios políticos actuales la palabra revolución casi que no aparece en ninguna entrada tematizada interesante a lo sumo que habla la izquierda en sentido lato por ejemplo española por ejemplo Amador Sabater es de emancipación ya no se quiere hablar de revolución porque claro la revolución tiene estos problemas ¿no? que yo los abordo en mi libro los abordo metafóricamente apelando a por quien doblan las campanas de Hemingway y a los justos de Caming pero también lo abordo testimonialmente recordando lo que sostuvo Oscar del Barco un filósofo importante cordobés en una carta que fue trepidantemente disruptiva para la izquierda argentina que se llamó No matarás y donde acusó a la izquierda de la que él formó parte de matar y no hay ninguna excusa ni justificación para matar no importa si del otro lado está Rafael Videla o lo que sea esto muestra las complejidades que quise enunciar genéricamente de la ira de la invitación ahora la ira además de que puede tener estos problemas y que por eso Nussbaum dice lo único que admito de la ira es que sea una transición a otra cosa por eso la llama ira de transición después tenemos que dejarla nos sirve como chispazo inicial nos sirve como motivador inicial de la lucha política de los oprimidos Martin Luther King Jr Nelson Mandela pero luego ellos abandonan eso y entonces Luther King dice hermano blanco te incluyo en mi lucha primero estoy enojado con el blanco tengo ira pero luego tengo que transitar a otra cosa esto ha merecido una amplia discusión conceptual y normativa incluso entre filas liberales contra Nussbaum ahora dejo a un lado pero es evidente que la ira no es suficiente y que tiene también problemas claro quizá la ira esta es un poco una tesis implícita de mi obra es by default un poco por defecto claro porque si el sistema es perdurablemente injusto si es perdurablemente injusto si no hay razones fácticas más o menos probables de que vaya a cambiar por las buenas bueno a lo mejor nos queda más remedio que esto es lo que básicamente hace alguien cuando pondera circunstancias pero pero que tiene problemas tiene problemas que yo trato de acomodar normativamente con una especie de teoría del doble efecto en mi obra eso si hace falta lo podemos profundizar ahora indignados el segundo punto indignados luego coaguló en Podemos coaguló o cristalizó en Podemos ¿no? es decir que en algún momento se dieron cuenta que no bastaba con la expresión del descontento popular ¿no? por ejemplo por por algo que es empíricamente cierto y es que los bancos jugaron jugaron financieramente con ciertos derechos básicos de la gente a tener una propiedad por ejemplo y que de eso se tuvo que hacer cargo la gente no los bancos ¿no? pensemos en el rescate financiero americano nada más pero que hace falta algo más es decir que no basta con enojarse o patalear sino que luego hay que generar una discusión política y cuáles son las políticas que nos van a sacar de la opresión ¿no? y entonces claro la ira muy probablemente no sea suficiente tampoco en ese sentido sea quizá necesaria como motivación pero no puede y además no puede ser el ingrediente permanente porque en algún momento tengo que ponerme a discutir racionalmente con otros que piensan diferente ahora y también no creo yo que sea la única emoción política democrática potente lo que pasa es que generalmente es la emoción que suscita más foco porque es cuando las papas ya han quemado demasiado es decir cuando ya tenemos la colonización de África en marcha el prólogo de Sartre a los condenados de la tierra de Fanon va a ser durísimo en el sentido que si negro tenés que tener ira y revelarte porque esto si no vas a empezar a odiarte a vos mismo dice Sartre que Spinoza lo llama abyección que es cuando uno está tan triste y tan enojado que empieza a odiarse a sí mismo esto es interesante porque esto muestra la complejidad del odio también que el odio tiende a verse como una búsqueda de eliminación del otro pero a veces una emoción autodirigida cuando no ha estado bien reconducida en términos políticos productivos y claro yo intuyo que sí que son necesarias otras emociones de hecho creo que la empatía es una emoción importantísima es decir el poder ponerse en la situación de los oprimidos y tan podríamos decir también la compasión si no en un sentido elitista incluso me llamó poderosamente la atención que el Dalai Lama diga que la cierto tipo de ira justa es compatible con la compasión y que un budista no reniega siempre de la ira esto me parece interesante y también diría que el amor es una emoción importantísima en la vida política es decir el amor por lo menos digámoslo en un sentido definicional mínimo de pensar en el bienestar de los demás digamos que somos seres tan frágilmente interdependientes constitutivamente interdependientes que no nos podemos salvar solos que ningún hombre es una isla que la afección del otro disminuye mi porción de terreno también moral y político esto también es ya pensar políticamente guiado no ya por la ira sino por creo una idea si vos querés eudaimonista o como quieras llamársela de amor gracias Guillermo tenemos tres preguntas en este espacio primero la de Mario luego la de Adriana y finalmente la de Eiffel empecemos con Mario Mario gracias profesor gracias al auditorio disculpen he tenido inconvenientes con la cámara no la puedo activar quería justamente hacer dos consultas la primera si es que esta ira como emoción es únicamente interna o también tiene la expresión externa cuando empieza ya a tener actos referidos por ejemplo como odio o desde otro lado una exigencia de justicia y esta pregunta la conecto también con la segunda si es que la ira se puede decir que se relaciona siempre con una emoción negativa o es que contextualmente también se le puede dar justamente una interpretación o valoración positiva en el entendimiento de que puede ser justamente motivo de exigencia y justicia como correctamente se han puesto los diversos ejemplos las propias luchas emancipatorias por ejemplo de las diversas naciones la descolonización motiva justamente por una ira frente a una sensación de justicia y la tercera consulta está referida justamente al otro este otro como Sartre indicaba es el infierno este otro que viene a poner el mundo al revés que viene a trastocar los valores que viene con otras normas con otras culturas con otras interpretaciones es la ira justamente la que nos permitiría nosotros asociarnos para entablar estas relaciones de convivencia o como se daría una salida desde la ira frente a estas exigencias desde que el otro viene justamente a poner en tela de juicio nuestra forma de entender nuestro modo de comprender y de vivir justamente con los demás gracias anticipadamente por las respuestas bueno Mario muchas gracias muy interesante yo la verdad que estoy felicísimo de estar acá realmente es terapéutico y pensar que hay un buen libro sobre esto las terapias del deseo siempre estamos dando vueltas más o menos en torno a lo mismo bueno hay dos puntos me parece Mario a ver yo diría que la ira primero como es una emoción es un estado mental también claro y tiene un aspecto interno pero también tiene un aspecto externo un aspecto externo si se quiere doble por un lado esto es un punto interesante también que se puede enlazar con una pregunta de Miguel digamos que en general las emociones tienen una manifestación externa una exteriorización primero corpórea pasan por el cuerpo una manifestación fenoménica corpórea y por eso casi todos los tratados sobre los afectos clásicos no digamos los contemporáneos que hoy pasan por el escáner y esto ameritaría un montón de discusiones metafilosóficas sobre el estatus de las neurociencias hoy en ética y la filosofía política lo dejo a un lado tienen manifestaciones corpóreas entonces vos ves ya en Aristóteles bueno cuando el tipo tiene ira le empiezan a castañetear los dientes se pone colorado es una primera exteriorización que con el digo que se enlaza con lo de Miguel porque claro hay cierto perfil del odiante que como hay una máscara es difícil discernirse odiar tenés que verlo de manera indirecta indiciaria como yo lo circundé lo vesnamente esa impasibilidad esa frialdad esa búsqueda sinuosa dividir a la víctima pero la otra manifestación de la ira es la acción y en el caso de la justa ira política es la acción política claro que es el cuerpo colectivo esto por ejemplo es lo que tematiza si me permiten Judith Butler cuando habla de lucha política y alianza de cuerpos digamos son los cuerpos en la calle oprimidos que Marco usó esa expresión que performatizan la la opresión y por ejemplo marchando por Ankara Turquía incluso en contra de manifestaciones odiantes por lo tanto la ira también es una una acción que nos pone en peligro y es ¿por qué nos pone en peligro? porque toda acción que se visibiliza para ser un poco arentiano ustedes saben que Arendt decía que el rasgo de la acción política es su carácter dramatúrgico de hacer visible algo estamos en la esfera pública es un peligro porque los trans que marchaban por Ankara ponían en juego el pellejo entonces claro que hay una doble exteriorización ahora un aspecto de esa exteriorización es el que tiene algunos problemas normativos o axiológicos digamoslo así laxamente Mario y es que el el justamente indignado o o que experimenta la ira quiere quiere necesita se justifica en dañar al que lo ha dañado no es una emoción reactiva inocua la ira no 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 es un conjunto de damas inglesas tomando el té a la tarde y discutiendo sobre la melancolía en la obra de Barton no sino que este hay gente muy enojada que más quiere que el opresor sufra un daño esto tiene problemas claro por eso decía también que hay que tener la astucia para darse cuenta de la dificultad de discernir a veces la ira del odio porque el odiante claro también produce un daño pero un daño mucho mayor acá sería un daño justificado al que me ha oprimido y esto es normativamente discutido una de las razones normativas que se suelen esgrimir para defender esta clase de exteriorización en la acción de dañar al que me ha oprimido y que sienta que es que lo trato como parte de mi comunidad moral al opresor le digo te equivocaste estabas injustificadamente dañándonos no te lo permitimos más tenés que saberlo y frente a esto hay muchas alternativas normativas que al ver los problemas intentan ser más séneca más el modelo médico bueno lo tratemos más indulgentemente al opresor que nos entienda no no lo dañemos esto dice séneca en de ira dejar pasar el viejo estoico romano apaguemos un poco el sentido de lo justo no vaya a ser que se nos vaya la mano pero yendo al segundo punto de la intervención de Mario aunque no siempre es fácil discernir filosóficamente y es interesante ver por qué no lo es hay dos tipos de ira que por lo menos hay que intentar distinguir y que Nussbaum lo hace en la ira del perdón la ira del estatus de la justa ira la ira del estatus respecto de la justa ira ¿por qué la ira del estatus? porque el otro que puede ser infernal puede ser infernal en un sentido muy narcisístico ira de estatus bueno por ejemplo Aristóteles pone ese ejemplo del tipo que se ofende y se pone loco porque pronuncia en mal su nombre en vez de decirle Marcos dice Marcos y el tipo reaccionó con ira porque está en juego el estatus de su nombre de su identidad personal asociada al nombre también hay casos de ira muy objetualizado y que vuelve difícil el análisis no siempre son personas las que provocan ira a veces uno se choca la cabeza con la puerta y empieza a morder una moneda o una llave dice Aristóteles del enojo de la ira que tiene o sea que hay cosas que producen ira no solo sujetos ¿no? y también con la tremebunda posidad teológica de que Dios tenga ira también tampoco está claro qué sujetos solamente pueden tener ira no siempre pensamos en sujetos humanos sino a veces también transmundanos y si Dios tiene ira ¿cómo calmarlo? por ejemplo eso es todo el trabajo que hizo Foucault de la hermenéutica de la publicatio subi me humillo me prosterno ando con andrajos pido perdón hasta que Dios pase cuando cambie su estatus mental ¿no? cuidado con eso es decir y Dios además manda aniquilar ciudades bueno ok entonces esto es bastante complicado pero una cosa digamos en principio es la ira de estatus y otra la justa ira la justa ira en la que están pensando los filósofos desde Aristóteles en adelante es causas justas de opresión el racismo la xenofobia la xenofobia la porofobia la misoginia ¿verdad? y luego habrá que expulgar con la mayor honestidad y escrúpulo conceptual posible si también no hay ciertos grupos que uno identificaría laxamente como de izquierda que no puedan tener esas derivas digamos como puse el ejemplo al comienzo con el feminismo transfóbico por lo pronto esas serían mis dos respuestas gracias gracias a ti Adriana pregunta en el chat ¿qué podemos pedir al ser humano en una sociedad donde todo está configurado en una situación de injusticia? he viajado por Chile y Argentina y observo jóvenes en claro desconocimiento y desánimo sobre sus proyectos de vida y es más han sufrido maltrato por la familia y bueno entiendo yo que entonces en lugar de haber la situación de injusticia bueno caen en las drogas para calmar su dolor etcétera ¿cómo hacer para orientar sus vidas y no caer en el aburrimiento y en la aceptación de las injusticias? Ah una buena una buena intervención que también tiene algún lazo conceptual con una pregunta de Marco o un comentario de Marco que también refirió al Museo del Prado y a la Asidia que la traduciríamos Marco si no me equivoco como Asidia digamos en nuestro castellano yo diría por lo pronto a Adriana que cuidado con la depresión ahora uso laxamente e intercambiablemente tristeza y depresión aunque podamos distinguirlo porque la depresión es el proceso procedimiento más eficaz para despolitizar a un sujeto un sujeto depresivo no puede actuar políticamente incluso no puede actuar moralmente de las maneras más impecables que se pueda incluso en temas básicos de moralidad como por ejemplo cuidar a otros porque es un sujeto por diversas razones autocentrado por lo tanto en cambio la ira o el amor son sentimientos heterocentrados si no son ira de estatus es decir incluso nos podemos indignar aunque la ofensa no sea directamente nosotros ejemplo yo supongamos que yo formo parte bueno ya ningún sociólogo habla de clase media casi empíricamente no se sabe que eso pero digamos que yo soy de una clase asalariada profesoral y no sé qué en Argentina y tengo casa y como y no sé qué sin embargo y por lo tanto no me siento directamente ofendido porque aquí a dos cuadras de mi casa hay gente que no come no y si me puedo sentir indignado si estoy bien motivado políticamente y cómo hago a partir de eso para orientar mi acción política entonces creo que que la depresión no es un un buen candidato a a tener sujetos políticamente empoderados y hay también una especie de rodeo con la ira como forma de violencia porque la violencia claro que es una papa que quema en la filosofía política es un problema bastante difícil de asir pero cuidado con a veces los retruécanos o paradojas que surgen de cancelar toda violencia naranja mecánica naranja mecánica a los violentos que además son drogones no los drogos creo que se llamaban la intervención que se hace en sus cerebros para volver los sujetos que al final también son inocuos políticamente si se nos fue la mano quisimos resolver un tema de violencia y tiramos en vez del agua de la bañadera también al bebé esto es lo que le diría a Adriana por favor formula tu pregunta cómo estás un saludo cómo está profesor cómo está muy buenas tardes gracias en primer lugar gracias por la exposición muy brillante la verdad muchas muchas cuestiones muchas muchas ideas yo quería comentar en todo caso enlazar dos conceptos el concepto de desprecio con el concepto de odio que quizá pueda también comentarlo el ponente para ponerlo en contexto por ejemplo en el Perú producto de estas marchas estos últimos meses ha acaecido más unas decenas de muertes y nosotros tratamos de explicarnos cómo es que se dieron esas muertes es decir bueno materialmente sabemos que los militares dispararon frente a ciudadanos peruanos pero tratamos de explicarnos por qué se dio esa situación y una explicación interesante que dio la propia comisión interamericana de derechos humanos es que se evidencia un desprecio hacia lo andino un desprecio hacia lo andino efectivamente las personas que murieron en estas protestas fueron de raíces andinas entonces la gente en el Perú los opinólogos en el Perú dijeron pero cómo es posible nosotros queremos lo andino eso ya está desfasado nosotros amamos lo andino no es imposible aquí no hay racismo frente a los hombres del ande se escandalizaron claro se escandalizaron y dijeron pues la comisión está politizada no sabe lo que es el Perú etcétera pero en verdad la comisión se dio en el blanco efectivamente yo dijo que hay un desprecio hacia lo andino y reactualizó un debate antiguo el debate antiguo había una tesis antigua que decía que había que desaparecer lo andino porque lo andino era expresión del atraso del subdesarrollo etcétera entonces nos replanteamos en verdad queremos lo andino o en verdad es que queremos nos gusta lo andino en tanto estén en los museos nos gusta lo andino en tanto solo sea Machu Picchu nos gusta lo andino en tanto sean unos danzarines que están para las portadas o para la televisión pero cuando vemos a personas humanas de raíces andinas que están protestando los despreciamos entonces yo creo que la comisión dio ahí en el blanco y sería una explicación de por qué estos hombres los soldados dispararon frente a personas es decir porque hubo en el fondo digamos en el inconsciente voy a hablar con no sé con metáforas de que hubo una disminución del valor de la vida de una persona andina entonces eso podría enlazar con el con el odio que estaría presente como como enlazas el desprecio y el odio para pasar a una segunda pregunta ¿cómo combatimos? ¿cómo combatimos el odio? porque yo veo que el odio es como una chispa que en un bosque que si se enciende rápidamente se 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 dispersa cuando ocurrió el golpe de estado el año pasado por parte de nuestro expresidente Castillo todas las principales cabezas de las instituciones decían que digan los militares a quién apoyan que los militares salgan a pronunciarse yo escribí un artículo al respecto cuidado porque yo desconfío de la institución militar de la entidad militar bueno es una opinión personal desconfío de la entidad militar porque pienso que nuestra entidad militar tiene la costumbre de violar derechos humanos entonces yo escribí un artículo dije cuidado o sea no 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 digamos no nos apresuremos que porque todo el mundo decía que los militares se pronuncian claro los militares se pronunciaron ya vemos cuál fue la escalada de violencia los militares aseguraron el nuevo gobierno y aseguraron a balas y muertes entonces cómo combatir en sus estados primigenios este el odio que se puede esparcir de un momento a otro gracias de todas formas por la disposición por las preguntas por las respuestas que me vayas a dar no Eiffel yo no puedo creer no puedo no quepo en mí de la alegría porque además son preguntas todas que dan en el clavo ¿no? empiezo por la primera la noción de desprecio bueno en mi obra en el libro suena muy pomposo en mi obra en el libro en el texto yo sostengo que un rasgo conceptual del odio digo conceptual porque en ese intento de definirlo de diferenciarlo de la ira o de otras emociones el odio trabaja sobre una especie de polaridad por un lado un sentido de la superioridad del grupo odiante respecto de la inferioridad del grupo odiado es decir hay justamente aquello que convierte en odiable o es susceptible de ser odiado al grupo odiado es el rasgo que garantiza la entre comillas superioridad moral o política o intelectual del grupo odiante y esto es una lógica del desprecio claro porque porque de alguna forma siempre queremos justificar todo y entonces para justificar la supresión del otro hay que rebajarlo moralmente o políticamente no quisiera decir deshumanización porque desde Heidegger en adelante sabemos que tenemos problemas con el concepto de humanidad sobre todo cuando pensamos en los animales no humanos pero diría que pero para que se entienda sí diría que hay algo de deshumanización del odiador respecto del odiado tal que valga la pena justificar odiar y el ejemplo del andinismo me parece estupendo empíricamente verdadero coincido contigo sin conocer a fondo la realidad peruana en que la comisión a la que hace referencia dio en el clavo además creo que en Latinoamérica es importante que hagamos filosofía política también con las categorías de raza que es algo que ya se viene haciendo en distintos puntos de Latinoamérica no basta con hacer filosofía política liberal y entonces hablemos de nuban y de rol para el Perú para Argentina o para el Chocó en Colombia no, no tenemos que hacer intervenir como Quijano otras categorías interseccionales como la racialidad por ejemplo me parece imperioso desde el punto de vista teórico lo segundo el segundo punto sí que es bien difícil es parte también de una especulación en mi libro qué hacer con el odio y qué hacer con el odio en democracia pongámosle un contexto porque 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 podríamos caer en aquella tentación sobre la que Nietzsche nos advirtió de que cuidado que al perseguir monstruos no nos tornemos un monstruo claro porque el odio nos pone en el límite incluso una pregunta en mi libro es qué debe hacer el odiado con el odiador porque incluso es tan tan laberíntico el odiador que si el odiado responde con enojo o ira justificada por el odio que recibe prueba el punto del odiador se justifica mi desprezo era este energúmeno que yo estoy diciendo era el negro el andino el indio claro y era lo esperable y ahí se activa el cinismo el sentido alambicado del humor del odiador etc yo por eso ahí recuerdo en mi libro la fábula de la fontaine del lobo y el cordero es inútil que el cordero le diga pero si yo no te puedo haber dañado el lobo si yo ni siquiera había nacido y esto nos pone al borde de una pregunta cómo combatir al odio hay que combatirlo con argumentos racionales bueno en algún sentido sí en principio no deberíamos si es posible claudicar nunca de la labor de argumentar racionalmente sea lo que signifique esto pero me temo que sería insuficiente empíricamente ineficaz pensar que al odiador vamos a trastocarlo con argumentos porque el odiador en general no quiere escuchar argumentos ni siquiera el que yo risonamente apodo como el teórico juega a que argumenta incluso se lo cree incluso se cree académico perseguido por la academia el odiador ese por ejemplo el de Córdoba que mencioné vía descripción definida pero me temo que no ¿por qué? por el tipo de emoción que es el odio el odio mirá Eiffel vos podrías decir cómo es posible que han transcurrido siglos desde la maldición a Espinosa en el templo ya casi habló de un templo antes pero mesopotámico y que sin embargo todavía no se derogó la maldición de Espinosa es como si todavía fuese odiado Espinosa en algún sentido el odio se fija muy a plomo es como si impregnase mi identidad personal en un sentido fuerte incluso más estable que la ira recordemos que la ira es una furia contextual explota en un momento se apaga en otro en cambio el odio tiene cierta idea de desayunarse fríamente esto es lo que dice Plutarco lo que dice Slotter lo que dice Miguel con la máscara el cinismo entonces que hacer estoy siendo bastante digamos novela de suspenso quiero mantener el suspenso bueno yo creo que mi hipótesis o mi tesis o mi aventura intelectual consiste en decir que quizá al odio como emoción poderosa que es haya que contrarrestarlo atacarlo con contra emociones tan fuertes como el odio con contra emociones no solo con argumentos ni siquiera primordialmente con argumentos sino con emociones tan o más fuertes que el odio y va a sonar cursi pero lo digo en el libro un candidato es el amor y pongo algunos ejemplos que testimonian mi tesis en el libro alguien va a decir bueno busca los ejemplos que acomodan la tesis entonces mi apuesta mi especulación es si se quiere tentativa pero en principio creo que podría pensarse en emociones tan fuertes opuestas al odio y pongo ejemplos un ejemplo que pongo es la película Jojo Rabbit Jojo Rabbit la película del niño que pertenece a las juventudes hitlerianas ¿no es cierto? y que un buen día perdón por el spoiler un buen día descubre que en su propia casa su madre que él piensa como parte de su identidad personal de niño adolescente que es nazi su madre oculta a una niña judía y la protege una niña judía que además se parece mucho a la hermana desaparecida los afectos los afectos también hay y el niño todo el tiempo tiene un juego imaginario pero muy vívido con Hitler todo el tiempo está jugando con Hitler y un día venciendo su asco su fobia su recelo se va acercando a la niña y y el niño le dice que los judíos son monstruos con colas que tienen orejas de burro son horripilantes y le le pide a la niña que le dibuje a un judío a la niña judía dibujar un judío y la niña empieza a garabatear en una hoja y para la sorpresa de Jojo le decían Jojo Rabbit porque porque los nazis la habían obligado a matar un conejo y como no se animó a matar un conejo como acto sacrificial iniciático bautismal lo apodaban Jojo el conejo el conejo diríamos en Argentina el cagón no tenía el coraje del fascista la niña le muestra la cara de Jojo la cabeza de Jojo le dice pero como yo te pedí me dibujaras un judío claro dibujé tu cabeza porque los judíos están en tu cabeza esto es muy interesante en términos fenomenológicos y conceptuales porque dan la idea de que a diferencia de la justa ira en el odio parece que hay una causa exterior pero esa causa es fantaseada por eso un gran fenomenólogo clásico discípulo de Husser que era Fander dice algo muy curioso que yo cito en mi libro que en el odio esa emoción más que reactiva va mira lo que dice Eiffel va del sujeto hacia el objeto la causa exterior es el objeto pero me invento que hay un enemigo etcétera ¿qué hacer con eso? bueno y entonces el niño empieza a tener con la niña una relación tú a tú entonces mi mi conjetura es además que la transforma que como el odio convoca una transformación radical porque el odio es una emoción radical o sea lo que se busca en el odiador es nada menos que lo que podríamos decir de San Agustín una conversión cuidado bueno 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 experiencias tú a tú tú a tú donde el abstracto fantaseado el amigo imaginario Hitler jugando con Jojo se va diluyendo en el amor que el niño va descubriendo hacia la niña en esa experiencia vital tú a tú y el abstracto se rompe en un concreto moral que ya es real ya no es una fantasía y entonces ya en un momento dado en la película muy emocionante Hitler se disuelve ya no aparece más como una imagen juguetona juguetona el humor la derecha interesante bueno los militares el ejemplo que yo pongo en mi libro de por quien doblan las campanas es muy interesante porque hay un diálogo entre un alter ego de Hemingway y un anciano republicano que le dice esto de luchar contra los franquistas a mí me produce fricciones dice el anciano y yo ya he peleado contra los franquistas he puesto bombas pero dice el anciano que se llama Anselmo el personaje dice pero quizás si los perseguimos militarmente si los matamos va a ser peor van a odiar más es como si hubiese en el fondo un argumento consecuencialista como dijo alguien por acá le metía el más carbón a la cosa creo que Marco o alguien dijo entonces bueno hay otros remedios quizás también además de contra emociones fuertes de experiencias vitales tú a tú como la propia Nus propugna la imaginación moral participar en rituales solidarios etcétera pero en principio mi inicio de camino de respuesta a tu segunda pregunta iría por ese lado finalmente tenemos la participación la pregunta de Roxana Lazo Roxana que tal buenas tardes muchas gracias Guillermo bueno a mí también me da mucha emoción que traten un tema de emoción y que tenga relación con un análisis social porque en mi caso yo soy de arqueología y precisamente el pensamiento prehispánico tiene una total relación entre las emociones y la vivencia social y precisamente por eso es que quiero leer una cita de un mito que fue traducido por José María Arguedas que pertenece a los manuscritos de Guarochirí voy a leer la cita estas son las verdades que sabemos de Pachacama Pachacama es una divinidad que se asocia a la tierra a quien llama el que mueve el mundo dicen que cuando él se irrita el mundo se mueve que también se estremece cuando vuelve la cabeza a cualquier lado por eso tiene la cabeza inmóvil si rotara todo el cuerpo al instante se acabaría el universo diciendo decían los hombres entonces quería hacer notar como el mundo el pensamiento prehispánico nos ve a todos como cosmos microcosmos nosotros macrocosmos el mundo y como estas emociones se pueden traslapar tanto a cada individuo cósmico microcosmico o como al mundo y en este caso en el mundo pues estarían ocurriendo temblores que son usuales aquí al menos en esta parte de los andes centrales me encantó me emocionó la cita y me recordó por momentos algunas cosas que Jean-Pierre Bernand dice de Hércules el furioso cuando Hércules se pone furioso iracundo y como entonces creo que le lanzan una pedrada y lo adormece entonces esa piedra recuerda cuando Hércules estaba furioso y como luego retornó a la calma etcétera la cabeza si gira demasiado se entremece el mundo además la relación que has hecho de la ira con lo caliente porque precisamente son uno de los cinco elementos pues el fuego que es parte de las esencias de las religiones antiguas que formidable Roxana porque además yo en el libro hablo de cognición en caliente cuando hablo de ciertas emociones en vez de cognición fría la furia es una emoción caliente literalmente por eso también la sangre hierve el rostro se enrojece literalmente caliente muy muy interesante y fíjate que el otro gran mito fundante que es los mitos que funda Esquilo en la tragedia griega cuando Orestes es perseguido por matar a su madre por ser matricida y es perseguido por unas furias por eso mi libro se llama así también por unas furias que son descritas fíjate que interesante como perros salvajes que gruñan es decir no son perros domesticados son perros salvajes no tienen un lenguaje proposicional inteligible además tiene un aspecto atemorizante y luego por una serie de procesos y mediaciones culturales mutan a las heuménides a las bondadosas ya hay un lenguaje ya hay argumento que interesan muchas gracias me encantó después mandame un mail recordándome esto si no te molesto te agradecería gracias gracias Roxana justo en la página 171 está esa relación entre cognición fría versus cognición caliente para los que quieran la obra pueden ver la página web de la editorial Pro Historia Ediciones y desde ahí solicitar algún ejemplar que está en la ciudad de Rosario texto publicado este año así que vale la pena sobre todo en los nuevos contextos en los cuales estamos hoy mi agradecimiento a nombre de todo el grupo de investigación Guillermo por tu participación realmente nos has hecho pensar y crear un buen clima de diálogo y creo que todavía queda material para seguir pensando al respecto y a ver si te tenemos el próximo año también entre nosotros conversando por este medio Guillermo te dejo las palabras me encantaría bueno estoy un poco estupefacto mi sentimiento como dice Romain Roland oceánico eso tengo un sentimiento oceánico de gratitud y por tanto amor con el que he sido tratado y desde el cual me han permitido pensar mucho mejor muchas gracias muchas gracias a ti reitero todo este aprecio que te tengo y vamos a seguir comunicándonos y muchas gracias a todos por su participación vamos terminando nuestra reunión tenemos vamos Gracias.